Música Hermanos, hermanas, paz Y bien, con ustedes Fray José María Guerrero En este es su programa La Biblia Ilumina Tu Vida Su canal Televida, canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia Sobre todo en esta dimensión de la espiritualidad La historia puede acelerarse políticamente, económicamente, científicamente A nivel ecológico, la aceleración es urgente Pero hermanos, hermanas, lo que más necesita siempre la humanidad Es espiritualidad Conexión con su fundamento Conexión con su fundamento Esa pintura del gran Miguel Ángel La capilla existina del Vaticano La creación El acto creador de Dios Se une el dedo de Dios Con el dedo del ser humano Del hombre Me encanta esa pintura Sobre todo porque Explica En una imagen Explica en una imagen Lo que es la conexión Dios se conecta Dios se conecta Hay una conexión De Dios Y el ser humano Brota la inteligencia creada Brota un ser Que participa de la naturaleza Entonces eso es La vida es conexión Y la vida comienza con una conexión El cuerpo femenino se conecta Con el cuerpo masculino El acto sexual Creador de vida El espermatozoide se conecta con el óvulo Y brota la vida La vida es conexión La vida es conexión Y nosotros hermanos y hermanas Buscamos una conexión La plenitud del ser humano Llega cuando se da una conexión La plenitud del ser humano Llega Cuando se da una conexión La plenitud del ser humano El ser humano Llega a la plenitud A la actualización De todas sus potencialidades Con una conexión ¿Cuál es esa conexión? La conexión del Espíritu Santo Con el Espíritu humano Esta verdad teológica Nos la da Pablo En ese texto tan sublime En nuestra espiritualidad Romanos 8.16 8.16 El Espíritu Santo se une A nuestro espíritu Para dar testimonio De que somos hijos de Dios Es aquí la conexión Más sublime Que pueda darse Entre el ser humano Y una realidad Realidad que es trascendente Que no se trata De la conexión Con otro ser humano No, es la conexión Con la trascendencia Bendito sea Dios Es la conexión Con un ser divino Por eso nuevamente La imagen De La pintura De Miguel Ángel El dedo de Dios Se une Al dedo Humano Se une Al dedo Entonces El dedo de Dios Se une Con el espíritu humano Y brota La iluminación Brota el hombre Despierto La mujer Despierta Brota El estado Más sublime Que pueda darse En la evolución De la inteligencia De la conciencia Humana Estado de gracia De santidad Hermanos Y hermanas Esto es lo que buscamos Esta realidad Esta realidad Esta realidad Esta realidad Es sublime Esta realidad Hermosa Bella Lo máximo Hermanos Hermanos Lo máximo Lo máximo, no hay otra cosa más sublime que le pueda pasar a un ser humano que vivir la conexión con el espíritu, que ya es el despertar. Entonces brota el ser humano en la actualización de todas sus potencialidades espirituales, intelectuales, de imaginación, todo, todo. Brota este ser humano. Esa depresión que se suele decir mucho, que apenas desarrollamos un 10% de la capacidad del cerebro, de la capacidad de la inteligencia. Un ser humano despierto ya despliega todas sus potencialidades intelectuales. Un ser humano despierto, despliega, actualiza todas sus potencialidades espirituales, emocionales. Es un ser humano divinizado. Eso es lo que buscamos nosotros, hermanos, hermanos. La historia o la humanidad no anda bien. Mucho pecado, autodestrucción de la humanidad, el deseo de dinero, de poder, de placer. Los seres humanos han embotado, han neutralizado las capacidades para llegar a la iluminación. Pero hay que darse prisa y despertar. Que brote el ser divino que brote el ser divino que llevamos dentro. Bien, hermanos y hermanas, nos vamos... Ya hemos iniciado el... Saben ustedes, ¿verdad?, que siempre hacemos una lectura de la Palabra que nos sirva de iluminación. La Biblia ilumina tu vida. Y estamos... Siempre hacemos un intercambio, ¿verdad?, en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a cambiar, a cambiar, y no vamos a hacer como otros comentarios. Estábamos con el Salmo 56, lo dejamos. Y vamos a quedarnos hasta que finalicemos con este bellísimo capítulo 17 de San Juan, que ya comenzamos. En el verso 1, así habló Jesús. Esto nos conecta, ¿verdad?, con ese libro del gran ateo, Federico Nietzsche. Así hablaba Zaratustra, donde en ese libro el gran ateo mató a Dios. Aquí no habla Zaratustra, aquí así habló Jesús. Jesús habló así. Nietzsche tenía este hombre importante. No estudiaba la psicología, la interioridad de este hombre. Este hombre misterioso, ¿verdad?, que mató a Dios. Pero tenía como su inconsciente, como la inquietud religiosa, está presente en el corazón de este ser humano que mató a Dios. Así habló Jesús. Así habló Jesús. Repito, hermanos y hermanas, que este texto hay que leerlo de rodillas, leerlo con el silencio que escucha, el silencio de Jesús y de María, que adora, que obedece. Silencio que ama. Vamos a introducir, ¿verdad?, también, además del silencio que adora, el silencio que escucha y obedece, el silencio que ama. O sea, cuatro dimensiones del silencio. El silencio que ama, el silencio que adora, el silencio que escucha, el silencio que obedece. O sea, cuatro dimensiones del silencio, ¿verdad? O sea, estas dimensiones del silencio deben aparecer ante este sublime texto del evangelista místico, San Juan. Así habló Jesús, alzando los ojos al cielo. Aquí todo es maravilloso, hermanos y hermanas, porque se trata de lo máximo que ha tenido la humanidad. Jesús, al final del discurso de despedida de sus apóstoles, el maestro, de los maestros, se pone en oración y alza los ojos al cielo. No, no, no. Y dijo, Padre, y dijo, Padre, eso es sublime. Esto es sublime, hermanos y hermanas. Padre, les recomiendo que ustedes lean el texto en nuestra Biblia de Jerusalén y luego vayan a cada nota ese ética. Por ejemplo, ya, Padre, dice la Biblia de Jerusalén, aunque Jesús pide su propia glorificación, no es que busque su gloria, sino que su gloria y la gloria del Padre son una misma cosa. Padre, toda la espiritualidad de la filiación divina ya está en esta palabra. Padre, pronunciada por su Hijo Eterno. El asombro, el asombro, hermanos y hermanas, que sea la palabra más bella del universo, Padre, la palabra más bella del universo humano, es la palabra Padre, dirigida, claro, al Padre Dios. Pero esa palabra la aprendimos de su Hijo Eterno, Jesús. Jesús. Abba, 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 Padre. Adoremos a Aquel que nos enseñó a llamar al Yo Soy el que Soy, Papá, su Verbo Eterno, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu amor, estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, en este hermoso día, quedémonos con esta palabra, con la palabra más hermosa del universo. Padre, palabra dirigida al yo soy el que soy, al existente, el existente, el viviente es Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.